Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidísimas a este nuevo vídeo. Por aquí les traigo unas uñitas en forma pues estileto, solo que es un poquito más curviadita lo que son los laterales, pero bueno, lo van a estar viendo en el transcurso del vídeo. Aquí ya tengo las uñas previamente preparadas y ya estoy aplicando mi Protein Bond, que es mi adherente, es de la marca Organic Nails. Se aplican dos capitas y ahora sí voy a empezar a acomodar mis formas para esculturas, ya saben que estas son mis consentidas, son las de Organic, las Classic Form. Por ahí voy a estar utilizando este acrílico de Fantasy, el monómero es el DMC y el pincel que estoy utilizando es el Genius de Organic número 8. ¿Sale? Y bueno, comienzo a aplicar la primer perla si se dan cuenta y con el cuerpo y la punta de mi pincel comienzo a acomodar el producto, comienzo a toquecitos para irlo extendiendo y con la punta del pincel lo que voy haciendo es dándole la forma también lo que es la punta realmente que quiero crear con este producto. Bueno, el tono que estoy utilizando es el Petal Shine, me parece, que es como el Petal Row, solo que el Shine pues tiene brillitos y así, destellitos, el cual está muy, muy, muy bonito. Pero bueno, ese es el que voy a estar utilizando en esta ocasión, ¿sale? Por ahí me ayudo con la punta de mi pincel y con el cuerpo ya ven que comienzo a acomodar el producto. Si mi pincel está sucio, si se dan cuenta nada más, meto como la puntita para humedecerlo un poquito más y seguir trabajando el acrílico. La siguiente perla es un poco más pequeña realmente. Aquí le estoy dando un poquito de tiempo de pose, que es dejarlo un ratito, unos segundos, en el pincel para que no se me abra completamente. Tienen que tener mucho cuidado con los acrílicos de Fantasy. La verdad es que los acrílicos de Fantasy me gustan mucho, sobre todo los covers. Principalmente los covers me gustan mucho, pero sí son muy blandos. Así le doy yo más tiempo de pose, se abre más que cualquier otra marca. Pero pues bueno, le quito ya sea la humedad al pincel cuando tenga yo la perla o le damos el tiempo de pose, que es lo que les acabo de decir, que es dejarlo unos segundos por ahí. También depende del lugar en el que estén. Recuerda que el acrílico seca a base de calor. Entonces, bueno, yo sí vivo en un lugar que es de tierra caliente, realmente muy caliente. Pero si estás con aire acondicionado, pues bueno, tienes un poquito más de tiempo para moldearlo y así. Si no, habría que trabajarlo súper rápido. Todas las uñas van a ir de este tono, todas, todas, todas. Entonces, aquí les voy a dejar un momento para que ustedes lo sigan apreciando. Mientras, les quiero recordar, como en cada uno de los videos en todos, que ahí abajito en la cajita de información, les dejo los links directos a mis redes sociales. Ya saben que me encuentran en varias plataformas, en TikTok, en Instagram, Facebook. Todas como Nomi Vergara, si no les digo, ahí están los links directos. Para que vayan y me sigan. Igual a las que sean nuevos al canal, les invito a que se suscriban y activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada que subimos video nuevo. De todas maneras, allá por Instagram, por Facebook, por... En los estados les ando subiendo y les comparto cuando ya tenemos video nuevo. Pero todas las semanas tenemos video. Lo malo es que no tengo días en específico, pero pues de todas maneras, por ahí se los ando dejando, les ando avisando. También por ahí, este... En la cajita de información, hasta la parte de abajo, dice curso de uñas acrílicas, que es para principiantes. Tenemos una lista de reproducción donde los videos, pues prácticamente les explico el paso a paso. Tanto de uñas con tip como esculturales. Las esculturales apenas el año pasado se las estuve actualizando. Y me falta actualizarles con tip, pero de todas maneras son, pues yo creo que, videos que les pueden ayudar realmente. ¿Sale? Aquí voy a seguir trabajando. Mientras tanto, las dejo ahora sí un ratito. Y regreso con ustedes. Mientras tanto, las dejo ahora sí un ratito. Mientras tanto, las dejo ahora sí un ratito. Mientras tanto, las dejo ahora sí un ratito. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Esta es de grano medio, tiene lavandita azul. No la he comprado en tiendas online, estas son de, pues las compro en tienda física, pero hay una chica que si no mal recuerdo, si no, estuve equivocada, es de Monterrey, que se llama Tania, y tiene una marca que se llama Tania Nails. Con ella la pueden conseguir, la verdad es que nunca me he fijado sus páginas, lo cual está mal, pero, bueno, no está mal, pero pues no sé, o sea, nunca me acuerdo más cuando estoy editando el video, o cuando van ustedes personalmente y me preguntan en Instagram o en Facebook, ¿cuál es la punta? ¿de dónde la compraste? Pero usualmente la compro, digo, las he comprado en tiendas físicas, o sea, que voy a una tienda física, por ejemplo, aquí en el centro de Veracruz, y hay una tienda que es muy grande, para las que son de aquí la conocen, y venden en muchas marcas, entonces ahí encontré la de Tania Nails. Pero para que ustedes la chequen, la verdad es que es bastante buena, a mí me gustó mucho. Y, pues bueno, con esta entro desde zona de cutícula, con mucho cuidado, a 45 grados, y ya después, casi a 0 grados, estoy trabajando lo que es el cuerpo del pincel, ¿sale? Y, bueno, después de esto voy a estar limando la forma con una lima manual, y ahora sí haciendo la punta, pues, más picudita, por así decirlo, ahorita se van a dar cuenta, se van a percatar de eso. Limando laterales, el faldóncito también, y, pues, obviamente, sí está raro, es que como que en el faldón trato de dejarlo un poco más recto, porque no es almendra al final de cuentas, pero, pues bueno, es que esta clienta me pide las uñas así, no sé cómo explicarlo, pero, bueno, ya como que la entendí, ya, ya, ya sé cómo le es que le gusta la punta, porque no es almendra completamente, pero, pues, tampoco es como completamente estileto, no sé cómo explicárselos, pero, bueno, para, para resumidas cuentas, así se los digo. Entonces, bueno, ella es una clientita que viene desde otro pueblito a visitarme también, y me gusta también mucho trabajarle las uñitas, así que, bueno. Con esta lima que es de 100 sobre 100 de la marca MC, comienzo ahora sí a darle la forma, y ahí las voy a tratar de ir midiendo para, pues, bueno, también tratar de que nos quede lo más parejas posible, por así decirlo, ¿sale? Este es el limado que voy a estar haciendo con todas, igual por aquí les voy a estar dejando para que lo aprecien. Gracias. 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 La verdad es que, como les explico, es que tiene un nombre y siempre se me olvida este ¿cómo se llama el nombre de este difuminado?, porque no es efecto hombre, este es otro, que es el de punta nada más, entonces siempre se me olvida por ahí si alguien se recuerda o puede poner. voy a tratar de limpiar lo que es tajante, aquí se me fue la mano con un pincelito que es de lengua de gato y con ese voy a que se me difumine por la parte de los costados sale voy a estar metiendo a curar a la lámpara esto para que pues se cure muy muy bien que la verdad es que como que no alcanza a curar perfectamente pero de todas maneras hay que tener mucho cuidado y meterlo de todas maneras a la lámpara no sé si me explico les voy a estar dando dos capitas el meñique ya le estuve dando dos capitas y por ahí también voy a estar haciendo unos diseños con bueno nada más al anular y el índice unos diseños con el rojo también y lo que es el meñique y el pulgar en el centro solamente voy a estar aplicando un cristal en tono plata y ya la verdad es que el set no está bueno no voy a decir que no está complicado porque hacer líneas si está complicado a veces y yo me acuerdo que ese día andaba yo bien estresada porque me hablaba había ido un señor a componer algo y me hablaba y luego me iba a buscar no sé quién y eso me estresa mucho me me agobia que es me tenga yo que levantar de estar trabajando entonces pues bueno estaba yo más estresada y les digo voy a estar haciendo esas líneas recuerden que entre cada línea y así hay que meter a curar a la lámpara sale un minuto o dos minutos lo que ustedes consideren realmente pero yo trato de que siempre sean dos minutos así que aquí ya estoy haciendo los diseños este solamente va a ir así delineado y en la parte de de todo lo que son alrededor de la uña y en la otra va a ir como si fuera un efecto mariposa no sé cómo explicarlo pero lo van a estar viendo más adelante y pues bueno prácticamente eso sería todo ya saben que en redes sociales están dejando los posts ya saben por ahí también que les ando avisando cuando tenemos el vídeo nuevo así que para que le den cariño y le den amor y pues yo me paso a retirar después de hacer ya de que ya cubre los diseños y esto pues voy a estar aplicando mi top en este caso estoy utilizando el de la marca organic nails para este set y pues nos estamos viendo en un siguiente vídeo les mando un fuerte saludo espero que estén muy bien que tengan una excelente semana y pues nos estamos viendo en la próxima en unos días con otro vídeo nuevo así que nos vemos cuídense muchísimo adiós y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.